Largue nomás Nino, ahí estamos en la consola de sonido haciendo el aguante como siempre Vamos con un hermoso corredito que suena así, el R15 ¡Échale compadre! ¡Qué bonito se ve el potro que va montando Javier! Con sus espuelas de plata y su bondura de blanco, a ver a su linda esposa vaya por la madrugada ¡Súpera que bien lo brilla con los rayos de la luna! Con que Javier ha mostrado, ha ganado una fortuna Su veloce ha fiado de oro, de plata su cerradura ¡Échale manito! ¡Uy! ¡U! 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 ¡ Con amigos y parientes que tiene el corazón Nadie eres hombre derecho, se lo digo con razón Ya con esta me despido cantando desde tu río ¡Ese bajo Jorge! Caballofre, tu R15, por todos muy conocidos El orgullo de Javier, amigo de los dos míos